Que tristeza saber que te vas yo queriéndote así Esta angustia saberme sin ti me mata Por favor no te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir, te ruego Y si no has de volver mejor clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das a muerte ¿De qué sirve vivir si al final estoy solo sin ti? Yo la vida no la quiero así Sin verte, cariño prefiero la muerte Sin verte, cariño prefiero la muerte que vivir sin verte Que tristeza saber que te vas yo queriéndote así Y esta angustia saberme sin ti me mata Por favor no te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir, te ruego Y si no has de volver mejor clava en mi pecho un puñal Pero fuerte y profundo me das a muerte ¿De qué sirve vivir si al final estoy solo sin ti? Yo la vida no la quiero así Sin verte, sin verte, cariño prefiero la muerte Sin verte, cariño prefiero la muerte que vivir sin verte Música 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 Gracias por ver el video.